El presidente de la Junta de Andalucía de Raúl Caro, la cumplicidad y el silencio de Raúl Caro. Antes de pasarle la palabra, porque creo que es interesante conocer la realidad de lo que se vive en el Parlamento Andaluz o lo que se ha vivido a lo largo de este tiempo en el Parlamento Andaluz en cuanto a lo que se está hablando o lo que se está apostando allí por Linares y cómo históricamente se apostó de otra forma diferente por esta ciudad, no quiero pasarle la palabra sin poner encima de la mesa el malestar que hay en el PSOE de Linares. Hoy, un día después de que Moreno Bonilla visitase la ciudad y tomase el pelo a todo Linares, porque es muy duro que vengan a tu propia casa a mentirte en la cara y a decirte algunas cuestiones que no son realidades. Los linarenses creo que tenemos el derecho y nos merecemos que nos digan la verdad, que no nos mientan, pero también nosotros tenemos el deber de informarles y informarles bien y que estén informados. Hay algunas cosas que, además de ser mentiras, se intentaron ocultar ayer, por ejemplo, los datos del paro adelantado de enero, donde se tiene que saber que hoy, en enero, en este mes de enero, hay 382 parados más que el mes anterior. Eso no se dijo ayer. No se dijo que 382 familias en Linares han engrosado la lista del paro. Bueno, no se ha hablado de que hace tan solo dos días el consejero Bendodo ha apostado por un centro de ciberseguridad de Andalucía en Málaga, en el Palmeral. Se nos llevan el CityPIC. Los mismos que desecharon el uso del CityPIC para Linares anuncian a bombo y platillo que en los próximos meses se adecuará un edificio en el Palmeral, en Málaga, con una inversión de 60 millones de euros para realizar allí el centro de ciberseguridad de Andalucía. Lo desechan en Linares y se lo llevan a Málaga, al Palmeral, con la complicidad, vuelvo a decir, de nuestro alcalde. No se habla de Puerto Seco. Ayer Moreno Bonilla llegó a decir que era una prioridad para el Puerto Seco. Las prioridades no se prometen, se comprometen. Y ahora mismo no hay ni un solo euro, ni ha existido ni un solo euro en los últimos tres años para nuestro Puerto Seco, en contra del desarrollo que se está haciendo del Puerto Seco de Antequera, por cierto, en Málaga, de donde es Bendodo y donde es Moreno Bonilla. Lo que no dijo es que el ramal ferroviario no tiene ni un solo euro de inversión para terminarlo. Eso no lo dijo. Ni siquiera se le preguntó. Y tampoco se dijo que la apropiación que están haciendo de la empresa Evolutio, que ahora entiendo que daremos algunos datos más, donde la diputación ha puesto 700.000 euros y ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Linares ha puesto o ha apostado porque esta empresa venga y se instale en Linares, también esa apropiación nos hace decir que basta. Basta de mentir a los linarenses, basta de que vengan a tu casa a tomarte el pelo y entendemos que los linarenses deberán de estar bien informados. Seguramente este partido dé una rueda de prensa esta semana o a principios de la siguiente para tratar algunos temas de la ciudad y volver a desmentir las mentiras y vuelvo a decir la tomadura de pelo de este alcalde y de este equipo de gobierno hacia los linarenses. Sí, Javi. La moción no va contra Raúl, va a favor de la ciudad. Lo hemos dicho y lo hemos puesto en cuestión en esta rueda de prensa. Lo acaba de decir Felipe López hace un rato. Si tantas cosas ha hecho este gobierno de la Junta de Andalucía y este alcalde, ¿por qué ayer se van a una empresa con claro sello socialista, como es Evolutio, en donde ha puesto casi 700.000 euros para la creación de empleo? Y no se ha ido a una de esas cosas que hayan generado. Con lo cual, no es que refuerce el mecanismo, la herramienta de la que ahora mismo se está hablando en la oposición, que es la moción de censura, sino que se ve muchísimo más necesario. Ayer, y vuelvo a repetir, con el silencio de Raúl Caro, con el silencio cómplice, se obviaron los datos del paro, el adelanto que hizo el SEPE, de 382 parados más en Linares. Ayer, con el silencio cómplice del alcalde, se obvió que dos días antes Vendodo se llevaba el Citipic a Málaga. Se llevaba el Citipic a Málaga. Un edificio, como ha dicho Felipe López, que construyó el anterior gobierno, que estaba gobernado, como sabéis, en la Junta de Andalucía por el PSOE, y que se desechó por este gobierno el uso de ciberseguridad, de centro de ciberseguridad, con el fin, que ahora se demuestra, de llevárselo a Málaga, al Palmeral, con una inversión de cerca de 60 millones de euros, donde se adecua un edificio. O sea, desechan un edificio que ya está construido para darle un uso y adecuar otro en Málaga. Con lo cual, no es que veamos necesaria la moción contra Raúl Caro. Se ve la moción muy necesaria a favor de la ciudad. Es que esta ciudad se nos está muriendo. 382 paradas más.